Con ustedes, Fabricio Copano. Hoy día vengo a hablar de un tema más personal. No, no, no lo de los ocho años, sino de... ...sino sobresacar licencia de conducir. ¿Alguno acá lo logró? Veo que nadie. Lo mejor de conducir es tocar la bocina. Es verdad, es lo mejor porque es como gritarle hueón a alguien. Pero sin gritárselo. Entonces uno es como... ¡Hueón! El problema es cuando te toca una roja. Entonces es como... Que no me mire, que no me mire, que no me mire. Ahora, lo peor es cuando uno está prendiendo y se queda parado. Cuando viene la verde y se queda parado. Y todos escucháis como todos te dicen... ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! Incluso esas bocinas que suenan como la cucaracha. Que son como... ¡Hueón, hueón, hueón! Y uno empieza a desesperarse. Es como entonces ya, te pongo primera, vuelvo... No, a ver, no... Igualmente sacar licencia no es difícil. La verdad que es bastante fácil. Lo mejor es ir a un pueblo alejado de Santiago. A una municipalidad pequeña, pequeña, donde el que te toma el curso es un viejo cojo. Con un fuerte olor a orina. Donde el único examen que te hace es como... A ver, sube el volumen a la radio. Mmm, aprobado. De hecho, ese viejo para darte la licencia solo te pide que le pasen los cambios a él un ratito. Igual, el momento lejos, más humillante de una clase de manejo es cuando te enseñan el semáforo. Es como... Llega un profesor y dice... Bueno, muchachos, ustedes saben cómo funciona el semáforo, ¿no? Como, puta, no, hueón. Vengo... Vengo viajando el siglo XIV. Puta, hueón, soy la doña y vine a tomar tu clase. Todos sabemos cómo funciona el semáforo. Ahora, yo tomé un curso muy malo. Era tan malo que la primera clase consistía en hacer una carrera contra el profesor en la Alameda. Ahora, siempre alguien dice curado manejo mejor. Yo siempre me he preguntado, si el hueón maneja mejor estando curado, ¿cómo manejará estando sobrio ese hueón? O sea, si es como, hueón, ayer en vez de nueve personas me curé, hueón, me atropellé solo cuatro. Está todo mal. Obviamente, no es verdad, porque si hiciéramos todo mejor curado, imagínate, sería como los doctores, no, hueón, yo curado, pero mejor. O sería como, no, yo curado, soy mejor presidente. Así que empiezo a tomar... Y la encuesta así... Imagínate que si mejoráramos como personas siendo curado, el negro piñera sería como premio Nobel de medicina. Sería como... Compadre, anoche me tomé un whisky y un roncito y encontré la cura al SIDA. Un curado. Ahora, algo que aprendí es que hay muchos robos últimamente, los autos se los roban todo el tiempo. De hecho, yo pensaba, el DeLorean, de Volver al Futuro, ¿qué tal en Chile se lo hubiesen robado hace rato los flightes? Entonces, nos daríamos cuenta porque viajarían en el tiempo y cambiarían hueá. Entonces, de repente cambiarían cosas. Nosotros, por ejemplo, nos daríamos cuenta que en el persa están vendiendo huevos de dinosaurio. O ponte tú. Les costó un ratito ya ese, ¿ah? Ahora, ponte tú, no sé, Bernardo Higgins se llamaría ahora Bernardo el Bellaco, todo así calado. O Higgins. Y Arturo Pratt cambiaría su frase al abordaje, muchachos, por tírate un qué, tírate a un barco. Ahora también es cómico cuando la gente va a la carretera a toda velocidad, así, escuchando música, cambiando el celular, mandando mensajes. Y de repente, viene un retén de carabineros y todos cambian. Y cambia, todo anda en cámara lenta, todos los autos, así, no, vamos, voy a la playa, no estoy jalando, no estoy jalando. No, no estoy jalando. Ahora, también he encachado esa moda que tiene la gente ahora de poner stickers atrás del auto con los miembros de su familia. El perro, la mamá. Igual es peligroso porque, de repente tú, la geisha tiene tanto hijo que chocó porque le tapaban todo el parabrisas. Ahora, algo que es sumamente insoportable es el GPS con esa voz española, que es como la mamá de Amaro Gómez Pablo. Siendo así como, dobla acá a la derecha. Debe ser terrible cuando a Amaro Gómez Pablo le toca conducir porque le dice cosas a él, como es su mamá. Dice, dobla acá a la casa, nada de ir a tomar. Coño, tío, la leche. Ahora, yo creo que debería existir GPS con voces personalizadas. Ponte tú, debería existir un GPS en chino. Y verá como, ¡Otzara! 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 O, ponte tú el... Ponte tú un GPS con la voz de Juan Pablo Flores del Club de la Comedia. Como, ¡Dobla acá a la derecha! ¡Duega a la derecha, gotito! O, ponte tú también un poco alegrán, que es como la típica vieja, que dobla acá, que súbela. ¡Se mete la vieja, weón! O ponte tú del topollillo, que sería como, ¡Dobla acá, amigo, por favor! ¡No ves que este barrio está lleno de negros! O ponte tú un GPS de Juanín, Juan Harry. ¡Dobla, Tulio! ¡Dobla acá! O de los Chancho en Piedra, que sería como, ¡Dobla acá a la derecha! ¡Niño peo! O si no, como Nelson, de los Simpsons, que sería como, ¡Ja, ja! ¡Dobla a la derecha, idiota! Bueno, muchas gracias. ¡Buena noche!